El viento eres tú, el viento. Misteriosa sustancia sideral, eco de memorias y nacimientos, de brisas amatorias y truenos impetuosos. Cálido viento que acaricia nuestro rostro, el mismo que llena nuestros pulmones, aquel aire que cada noche surcaba tu flauta. Es el mismo aire que hoy atraviesa nuestras cuerdas vocales, para cantar rebeldías. El 23 de junio mi niña apareció muerta, asesinada en la Escuela Global del Ecuador, en donde no se brindó ninguna protección, ningún cuidado a los niños que estaban bajo su cargo. La escuela estaba completamente con un montón de irregularidades y hoy que ya se cumplen seis años, terribles seis años para nuestras vidas, justamente y en el marco de estas protestas que están habiendo ponemos nuestro dedo en la llaga para denunciar a este sistema, este sistema capitalista, este sistema que solamente piensa en los grandes negocios, en las grandes empresas. Ahora que tenemos un gobierno marcadamente neoliberal, definitivamente en su agenda no está nada de los derechos humanos, más bien todo lo contrario. Para ellos, nosotros somos simples piezas de ajedrez, simples números de quienes sacan votos para poder justificar el sistema que tienen, para poder justificar y decir que tienen el control de las armas, de la violencia institucionalizada, de la policía, y no se hace absolutamente nada por nosotros, las personas. Desde esa perspectiva, es un gobierno totalmente inhumano, es un gobierno que no piensa en las personas. El caso de Valentina Cocíos no es un caso único, es un caso que suma todas las inoperancias, ineficiencias que existen en el sistema judicial, una ineptitud total. No hay otra palabra para poder describir, son seis años en donde nos encontramos todavía en el momento de haber pasado recién las investigaciones previas. En diciembre se abre lo que es la primera audiencia, el juez que estaba a cargo se lava las manos de una forma olímpica, ¿verdad?, maratónica, utilizando una leguleyada en donde se manifiesta que no se cumplía, que se había cumplido ya cinco años y que por lo tanto estaba fuera de tiempo y entonces él declaró que esto moría, fenecía, ¿verdad? Entonces nosotros hemos apelado ya desde muchas voces, en este caso judicialmente hablando, hablando, legalmente hablando, pidiendo esta figura de la apelación. Esto llegó obviamente hacia la instancia siguiente que es la provincial y la provincial, como un pequeño alivio, no ha dado oídos a esta decisión que había tomado el juez Ortega, pero también sabemos que no es una decisión que la hayan tomado porque son buenas gentes, sino que la toman porque existe una presión, una presión mediática, una presión que existe desde distintos lados. El caso de Valentina tiene una singularidad. Ella, al ser artista, al ser flautista, al ser danzarina, porque ella también estuvo en algún momento en esa escuela de danza del señor, bueno, ya se me fue el nombre, pero soy malísimo para los nombres, pero estuvo ahí en la Casa de la Cultura. Entonces, toda esta experiencia artística que ha habido siempre en la familia, con los ñaños, con todos los de la familia, ha hecho que podamos expresarnos artísticamente también reclamando, exigiendo justicia a través de, no sé, ya creo que vamos una decena de canciones grabadas, hechas, compuestas por miembros de la familia, por amigos, amistades, amigas, por gente que ha interpretado estos temas, gente que ha escrito poesía, gente que ha hecho danza, gente que ha hecho teatro, que ha hecho sus performances. Entonces, esto alegra un poco el alma en medio de esta llaga dolorosa, en medio de este momento triste. Esta noche mismo para mí es una noche, es la noche oscura, la noche oscura, en donde se reviven, se sienten, momentos de hace seis años atrás, la última noche que había visto a mi amiguita, la... Por lo general, ella había que mandarle a dormir a las once, doce de la noche, todavía seguía con su flauta, todas las noches con su flauta, y un veintidós de junio sería la última vez que escucharía su flauta. La mañana del veintitrés levanté a los chicos, les preparé el desayuno, y esa sería la última vez que vería a mi niña sonreír, sonreír como siempre, y como nunca más la volvería a ver. Entonces, estamos en eso, esta noche es diferente. Nuestro país se comienza vinculando a los profesores, que obviamente son responsables, y luego al rector, que es la persona que está a cargo de la institución. Algo que siempre he pensado, que siempre he dicho, es una institución pequeña. Las formas en las cuales las pericias demostraron que mi niña fue victimada, fue asesinada, dan cuenta de que es alguien que está dentro de la institución, no solamente como un empleado más, sino alguien que definitivamente tiene mucho poder dentro de la institución para poder manejar horarios, llaves, poder haber hecho todo lo que se hizo con el cuerpo de mi niña, acomodarlo como se lo puso. no es alguien de afuera, no es alguien que simplemente sea un empleado más, y muy absolutamente movió las cosas, y sin embargo, son seis años, y fiscalía no tiene respuestas, no sospecha por quién puede ser, por eso es que ha dilatado tantísimo el tiempo. Incluso, aunque no viésemos el lado del asesinato, está la cuestión del cuidado y responsabilidad de la escuela, de la institución educativa, sobre la vida de los niños y niñas que tenía a su cargo. Y ahí hay una responsabilidad directa del Estado ecuatoriano, del Ministerio de Educación, que no han hecho nada para poder sancionar. En este país donde a muchos profesores inclusive se les han metido presos por faltas pequeñas, en donde el Ministerio sí hace alarde de que está cumpliendo la protección a menores de edad, sin embargo, en temas tan sensibles, tan importantes como el caso del asesinato de una niña, el Ministerio no ha hecho nada. La escuela terminó cerrando muchos meses después y no precisamente por la cuestión de Valentina, sino por otros motivos de irregularidades que tenía en su estructura, en su funcionamiento. Entonces, claro, termina cerrando la escuela, pero no porque el Ministerio diga aquí vamos a hacer justicia, aquí ha habido una niña asesinada o aquí hubo una niña que no fue cuidada. Entonces, eso muestra la inoperancia del sistema, la inoperancia de este ministerio. Entonces, es inaudito, es inaudito. nosotros ahí exigimos que no puede ser este tipo de actuares. El rato que el juez Ortega pedía que prescriba la causa porque ya había pasado mucho tiempo, que habían pasado cinco años, solamente quedaba en el mejor de los casos una persona vinculada, la que tenía la autoridad, la que era digamos así la directora de la escuela. Claro, hoy día dicen para defenderse que no era directora, que solamente era una persona encargada, que no había papeles, que no existía un documento firmado, pero eso es prueba justamente de todo el abandono, de toda la irresponsabilidad que existía en la institución. Entonces, es una institución que no tiene un organigrama, no tiene una jerarquía para justamente delegar responsabilidades, entonces, es una institución totalmente inoperante, totalmente, que no presta atención al cuidado de los niños, ¿verdad? Una negligencia, es una institución negligente y sin embargo el ministerio no ha hecho nada con respecto a eso, no ha habido una sanción real, porque aquí no estamos hablando de que se perdió algo, de que fue una cosa, estamos hablando de la vida de un ser humano. Entonces, si fuera una sola cosa, uno podría pensar que pueden ser errores que suceden inclusive en el manejo de una institución o en el proceso mismo de las leyes judiciales, pero si usted observa todo el caso de Valentina es una y otra cosa, que no actúa el ministerio, que no hace nada por esclarecer las cosas fiscalía, que la cuestión de la medicina legal, el rato que hicieron la autopsia se manejó con mucho tiempo, se dejó pasar, no se tomó en cuenta cosas que eran muy evidentes, no se investigó como se debía investigar, más bien se quiso dilatar, se quiso decir, esto fue un accidente, esto no fue así, se hizo más caso a las autoridades de colegio, entonces, son todas estas cosas que muestran que el sistema está mal, que el sistema judicial no nos está protegiendo, no protege a los niños. En este momento han pasado dos fiscales, la segunda fiscal, María de la Soria, es una fiscal de la cual al principio nos dijeron que es especializada en cuestiones de violencia de género y sin embargo nos hemos demorado seis años, ¿verdad? O sea, si una fiscal especializada ha terminado demorándose tanto tiempo, válgame Dios como habría sido un otro tipo de fiscal, no nos satisface de que los responsables tengan tiempo para hacer y deshacer, los responsables de la institución educativa puedan, lo único que yo pienso es que tienen un tráfico de influencia, de poder, de dinero para que las cosas se manejen de la forma en que se han manejado sin que hayan sido sancionados en lo más absoluto. Entonces es hora de cambiar, es hora de votar esta situación actual. Me pregunto ¿cuánto tiempo más? ¿un año más? ¿dos años más? 10 años más vamos a tener que esperar como Pedro Restrepo tantos años para que digan, nos den una palmadita en la espalda y digan ahora sí les vamos a hacer caso, es cierto, han hecho injusticia, es cierto, el Estado tiene una culpa terrible con los familiares. Las ideas, el arte, la música, la poesía justamente nos dan esa esencia y desde ahí poder construir lo que hacemos. claro, las ideas detonan y causan muchos estragos, entonces por eso es que nosotros comprendemos y desde ahí también partimos para lanzar nuestros gritos de rebeldía, nuestros cantos, nuestras formas para poder concientizar a las personas, mover a la opinión pública de que aquí está pasando algo y lo que está pasando es que nos usan como peones, no como seres humanos y nuestro grito que pide que se nos trate como seres humanos, que si se asesinan a alguien no es un número más, no es una estadística más, no es un perrito que convivió en la calle, si incluso y con todo derecho todos los movimientos animalistas piden que justamente se respete el derecho de los animales mucho más pues de nosotros que somos un animal y que tenemos conciencia de que estamos vivos. Aparte del dolor de perder a un ser querido a tu hija está la cuestión de que el Estado se burla porque es el término, o sea, cuando no hace justicia es una burla, es una un fastidio hacia las autoridades como las cosas se vuelven tan burocráticas y no existe realmente un cambio y una transformación para poder resolver el caso de Valentina y todos los demás casos. El mismo espíritu vivificante que en otras eras nutría a nuestros ancestros, ese viento aquel que cargado de átomos primordiales hoy constituye nuestras ilusiones, esa materia sideral que nos vuelve humanos, la energía que nos hace caminar. Nadie, nadie se cansa cuando ama, nadie, nadie se cansa si buscamos justicia. Sacudidos por el viento, empujados por nuestras ideas, por nuestros sentires, cual huracán que suma todos los vientos, juntos somos más. Tú, mi Valentina, eres hoy ese viento, ese aire que nos da el ánimo de seguir buscando justicias. Hoy somos más humanos gracias a ti. Hoy somos más personas porque nos encontramos en nuestras organizaciones luchando por nuestros desaparecidos y por quienes ya no están. pero el aire puede ya no estar no imposible siempre está nos envuelve nos sacude y acaricia tú estás presente más viva más aire más fuerza yubamba marzo 2022 22 22 y 22 Gracias.